de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Ustedes saben que a principios de semana, lo que tenía que ver con los coaches, los presentadores, enviaron un comunicado donde decían que a ellos tampoco le han pagado. Incluso, para irnos más lejos, Richard, publicó el monto que se le deudaba a cada uno de ellos. Ahora, tanto los proveedores como los técnicos, todas las personas que intervienen en la producción del programa de The Voice, también denuncian que no han recibido su pago. El día de ayer yo escuché un ejemplo que la joven que ganó el primer lugar, Adriana llamó por teléfono y todo, y que ella no ha recibido su premio. No, aparte de eso, fue más contundente, llamó mixtómano, lo acusó de ser una persona irresponsable, de no pagarle, porque no se sabe si el señor está aquí o está afuera. Entonces, ellos están todos como alarmados, están perplejos porque nadie le da una respuesta. Bueno, pero me imagino que después del día de ayer se solucionó todo, le pagaron a la ganadora, le pagaron a todo el mundo y ya todos están felices y contentos. Para nada, mi amor. Despertaste del sueño. Sí, Mori, ¿qué fue? Fíjese en la pesadilla. Porque mentira, no le ha pagado a nadie, no ha aparecido. Y los rumores por ahí establecen que el señor, el propietario de la franquicia de la República Dominicana, se habría molestado. Y supuestamente habría dicho que ahora es que menos les va a pagar después de todo este revuelo. Entonces, esto es a su antojo. Aparentemente se ha molestado porque como todos han salido a hablar, incluyendo los coaches, los presentadores, parte de la producción, la productora general del reality, que supuestamente está demandando en Estados Unidos al señor, también. Y entonces eso no le ha gustado. Y para ahora, como decía Wanda Lee, han enviado un documento donde dice que la deuda los une. La falta de pago que aqueja a las personas que fueron parte de la segunda temporada de The Voice Dominicana los tiene desesperados. En un comunicado que llegó a esta revista, estoy leyendo lo que dice Luminarias. Sí, sí, sí. Refiere que profesionales de diversas están cansados de las excusas por parte del productor Ariad Nina, quien no da ninguna razón por los atrasos en los pagos después de haber finalizado la segunda temporada en octubre del dos mil veintidós. Bueno, entonces aquí no solamente se está quejando el personal técnico, ni los coach, ni los jueces. Ahora, mi amor, nuestra amiga y hermana Lu García también habló. Hasta Luz habló que nunca habla y que fue de las que más cuidó, diríamos, todo este asunto de las temporadas del reality show. Recordándole a todo el público que Luz García y Joel López eran los presentadores o son los presentadores de la primera y la segunda temporada. Entonces, ¿qué dice mi amiga y hermana Luz de García? Vamos a buscar la publicación que... Luz llamó a un programa de radio que conducen Elliot y la Mariel Guerrero y dijo de que hay un descaro público donde nadie te da la cara, donde nadie le da la cara a una ganadora que le deben un millón de pesos y le dicen en enero, en febrero, en marzo y aún no le cumplen. Es un tema de indignación humana el que realmente nos aqueja a todos nosotros. El pronunciamiento de la presentadora de televisión ocurre justamente a raíz de que ayer a las 10 de la mañana se envió un comunicado, un comunicado consensuado entre los coaches, Mili, musicólogo, también estuvo por ahí. En Herrera, creo que estaba. En Herrera, Alex Matos, inclusive gente de cerca de Alex Matos me dijeron, sí, esa gente son una mala paga, no han quedado mal. A Alex Matos, como yo decía, le deben 12 mil dólares, a Luz unos 19 mil dólares, a Joel López supuestamente unos 9 mil dólares y a Eddie Herrera unos 36 mil dólares. Señores, pero a mí me deben esa cantidad de dinero y yo le prendo fuego. Pero a gente que hasta lo supuestamente los anunció y las redes sociales y en medios de comunicación hasta eso le deben. Ah, mi amor, por eso yo, mi vida, cuando a mí me contratan para hacer una publicidad, mi amor, a mí hay que pagarme primero. Hay que pagarme primero porque aquí a la gente le encanta venir y decirte, toma, públícame, públícame, públícame y al final, mi amor, no aparecen. Y si tú le cobras, entonces es malo, porque mira lo que dice ese señor, ahora que mucho menos le voy a pagar después que tú haces tu trabajo, después que tú, mi amor, te esfuerza con tu tiempo y todo eso, mi amor. Entonces vienen ahora que porque tú estás reclamando lo que tú te ganaste. Porque tú no tienes más, más forma, más vías de cobrar que no sea ya de manera pública. No hay que esperar, porque en el caso de Luz García, ella expresó incluso que ella trabajaba 16 horas, o sea, tú pasar 16 horas trabajando para un proyecto, dar todo para un proyecto, lo que sabemos que una comunicadora como Luz García, una preparación para ir, para hacer las cosas. Y que son la cara. Son la cara del proyecto, a la hora que si sale mal o sale bien, ellas, tanto Joel López como ella, son mi amor la cara del proyecto. Ya tú sabes, el lío que hay con The Voice Dominicana, y lo que más le ha dolido a ello es que supuestamente se ha anunciado una tercera temporada, que por eso es que han salido todo a hablar. Deben de la primera, deben de la segunda, y supuestamente vienen con una tercera. Conchule, hay que estar muy locos. Y lo peor de todos, lo peor de todos, señores, es que anuncian quizá un casting para jóvenes que tienen talento de canto y va y se llena. Porque las personas tienen, mi amor, como hambre. La ilusión, mi amor, entonces, mi cielo, atención tanto a los técnicos como a los cantantes. Si anuncian casting para reality show, primero asegúrense bien. Porque es muy fuerte, tú duras trabajando, mi amor, tres, cuatro, cinco, seis meses, mi amor, para que después entonces... ¡Mira, Dios mío! En el caso de la chica, de la chica que fue la que ganó la segunda temporada, ella dice que su vida en ese tiempo se paralizó porque ella tenía que venir de San Pedro para acá. De la Romana. De la Romana, tres días, a veces en una semana, a veces cuatro, cinco días. Imagínate lo que ella gastaba hasta de combustible y logística para venir y que ahora que te digan que no. Bueno, pero tenemos una llamadita, vamos a ver si él tiene otro... O si le deben. A ti te deben. Mora, a ti te deben. No, no me deben, pero el día pasado parece que en la tercera temporada, Iván Ruiz se va a asociar a ese reality. Y el boli le mandó un mensaje diciéndole que no se asocie, que no dañe su imagen porque a él le deben. ¿Hasta el boli le deben? Sí, que le deben. Para que te, claro, por el tema de la publicidad, me imagino. Publicidad, seguro. Sí, le deben al pueblo. Sí, eso hablábamos hace unos días de que lo que se ha dicho en los medios de comunicación es que Iván Ruiz sería el que adquiriría ahora la franquicia para ser la voz, pero en la parte infantil, que como conocemos Iván en su programa, siempre ha tenido eso de los niños, de esos talentos y eso. Y por ahí va la cosa. Yo tengo entendido que no la puede adquirir porque The Voice, a nivel mundial de NBC, solamente venden los derechos y entonces tú no solo puedes traspasar a nadie. Iván lo que haría es una sociedad de darse con el señor Nina, entonces con Ariel Nina. Exacto, entonces eso ha sido como que lo que ha destapado esta caja de Pandora, esta supuesta unión entre el señor Iván Ruiz y entre Ariel Nina. Supuestamente digo también porque las informaciones que uno maneje que el martes, el martes era que estábamos en el canal 4. Sí, el martes. Marte o miércoles. El miércoles. El miércoles. Supuestamente ahí se iba a dar a conocer este proyecto, pero que a raíz de todo este escándalo que se armó, entonces han tenido que bajarlo, incluso, voy más lejos, supuestamente todos los involucrados han hablado hasta con Iván. No, 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 y mira, en relación a lo que ustedes dicen, de que la joven ganadora, un ejemplo, tuvo que quizás retirarse de su trabajo para poder participar de este reality show. Por ejemplo, yo conozco personas que tienen que, eso mismo, dejar su trabajo, si viven, un ejemplo, en el interior, mudarse aquí, gastar un dinero extra para estar aquí, para poder ensayar, para poder grabar promociones, para poder tomar las clases con los coaches, con las personas que lo van a estar dirigiendo. Entonces, mi amor, tú haces un compromiso, tú inviertes dinero, inviertes tiempo, para que entonces, un hijo de las... Es como la nana. De la nana, more, venga a ponerte de relajo, y después que tú ganes, entonces, no entregarte el premio, y además, si tú reclamas lo tuyo, mi amor, te dice que no te va a pagar. Ahí tenemos otra llamadita, buenas. Buena la fórmula, ¿cómo están, muchachos? Buenas. ¿Estamos bien, y usted? Estamos bien, desde Boston le habla. Hola, gracias, desde Boston. Guau, gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Max. Max, muchas gracias. Cuéntame, ¿cuál es tu comentario? Mi comentario es sobre The Voice, respecto a lo que le deben a Bolli. Sí, el Bolli del año pasado viene diciendo la situación con The Voice, y esta semana, creo que fue ayer, él mismo dijo que era la emisora que le debían, y como fue el que llevó la promo de The Voice a la emisora, le estaban cobrando a él, desde que empezó hasta ahora. Y él ayer dijo que él saldó esa cuenta de su dinero, porque era ya la emisora que estaba cobrando directamente al Bolli, porque fue el que dio el crédito para que The Voice se anunciara exactamente como intermediario para The Voice en la bacana. Muchas gracias, Max, por tu comentario desde Boston. Por eso yo, mi amor, no refiero a nadie. Bueno, el número telefónico, nos lo están preguntando ahí en YouTube, es 809-566-1009, así que nos llaman ahí si ustedes tienen algunas llamaditas. Mire, y haciendo como un cambio, pero como con la misma noticia, exactamente, tenemos que hablar del nuevo proyecto de Elisa Blanco, que ya se ha anunciado de manera oficial, aunque es, diríamos, ya traerlo a una señal abierta, como es la televisión, porque ya lo tenía en YouTube, y estaba haciendo un gran trabajo con esto, de este proyecto, que Ken y yo tuvimos la oportunidad de ser invitados para unos días antes de los premios Soberano, pues ya es oficial. Elisa viene, creo que los, ahora me lo voy a decir. El sábado 4. Sábado 4. Domingo. Los domingos, va a ser los domingos a las 6 de la tarde. Así es. Por Color Visión. Por Color Visión, Canal 9, con este proyecto que ella misma, Entre Nubes y Fuego, que ella misma ha dicho que es un proyecto que le ha dado muchísima satisfacción, y qué bueno, que lo trae a la televisión domínica. Mira, será un programa de temporada, y iniciará el próximo 4 de junio. Recordándole a todo el público que nuestra amiga y hermana, Elisa Blanco, pertenecía al programa Aquí se habla español. Sí. Joel López entra, aquí se habla español como productor, se lamben a Joel López, se lamben a Elisa Blanco, entonces ellos dicen que vienen con proyectos, con proyectos ya juntos. Elisa Blanco inicia con su podcast, que viene, ¿cómo se llama? Entre Nubes y Fuego. Un podcast, pero ahora va a ser en vivo, con público en vivo. La promoción que está en las redes sociales y en el canal de televisión está muy buena, y es un concepto que aquí creo que no se había utilizado. No, creo que todavía no, ya vimos parte de alguno de los invitados que tendrá este primer día. David Ortiz. David Ortiz, que no es, aunque David da muchas entrevistas, pero no se la da a todo el mundo, se la da a su círculo, y qué bueno verlo siendo entrevistado por Elisa. Irving Alberti también. Irving, el Manín, ya ustedes saben, pero ustedes saben que yo voy a llamar a Joel López. ¿Cómo? Porque estivo, y me imagino que Joel López es el productor de... No, ya lo dice Richard, que él es el productor, coordinador y su todo en este proyecto. Además de su marido. Además de su marido, ya ustedes saben. Joel, ¿cómo estás? ¿Estás al aire en la fórmula? Buenas tardes. Saludos a mi familia de la fórmula, ¿cómo están? Mi amor, un beso. Aunque tú ha dicho por ahí, te hayan dado la boca, decídica que tú eres mi crush. Yo, es mentira. ¡Ah! ¡Es mentira! ¡Eh! Dios mío, Dios mío. Mira, está rojito, Joel, está rojito. Está rojado y todo. ¿Cómo están? Estamos bien, hablando un poquito sobre esta nueva noticia que nos enteramos ayer en la tarde, de que Lisa ya llega a Televisión Nacional, a través de una señal muy importante como el Canal 9, con su proyecto. Háblanos un poquito de... Bueno, mira, tú sabes que ya hace unos meses estábamos produciendo el podcast de Entre Nubes y Fuego, que ha sido muy exitoso por el hecho de que tú sabes que hay mucho tipo de contenido y faltaba un contenido educativo, divertido, y logró posicionarse muy rápido Entre Nubes y Fuego el podcast. ¿Qué pasa? En mi casa, Colorvisión, tenemos un horario para programas de temporada, donde se han difundido proyectos importantes. Ahí surge la idea, yo estoy creando una serie que va a salir próximamente también para televisión, y el canal y yo llegamos a la decisión, bueno, pero ¿por qué no llevamos este podcast de Lisa, que va dirigido a un público femenino, a televisión? Y yo dije, sí, pero tenemos que hacerlo en grande. No desde el estudio del podcast, sino vamos a hacer por primera vez un podcast, un programa de televisión con un público. En vivo. Exactamente, entonces, esa es la novedad. Son conversaciones con figuras muy importantes como David Ortiz, Fari de Raful, José Laluz, Enri Herrera, Mili Quesada, pero con un público donde van a tener la oportunidad de interactuar con sus estrellas. Lo estamos haciendo, montamos un estudio de televisión en un bar súper chulo, que se llama Rustic, y aquello es una cosa espectacular, y la verdad que está quedando mortal, y va a ser un programa muy refrescante. Si ustedes vieron la promo, se dieron cuenta el toque internacional que tiene. Muy internacional, Joel. Porque nosotros trabajamos. Así es, Joel. No felicitarte y felicitar a Lisa por este proyecto, pero escucho que el programa es de temporada, ¿cuántos capítulos se han grabado y hasta cuándo más o menos sería la fecha aproximada que sería esta primera temporada? Correcto. Mira, la temporada son tres meses, son dos episodios. Ya llevamos como cuatro episodios grabados, pero eso no significa que no va a seguir el programa. Sí. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a segmentar. ¿A qué me refiero? En esta ocasión lo hicimos en un bar con público, ¿correcto? Sí. De repente, la siguiente temporada va a ser desde la playa. Oh, muy bien. De repente, la siguiente temporada va a ser desde una plaza. De repente, la siguiente temporada va a ser desde una montaña. Queremos darle esa variedad y cada concepto va a tener un agregado diferente. Si hacemos un especial desde la montaña, por ejemplo, vamos a tener una orquesta de planta, donde vamos a llevar público y cantantes a cantar canciones de otros artistas. Oh, pero bien. O sea, esa es la... Vamos a vivir innovando con el proyecto de Entre Rubes y Fuego de Show. Sigue el podcast en YouTube normal. Y entonces, la temporada son tres meses. Empieza el 4, domingo 4 de junio a las 6 de la tarde por Color Visión. Joel, en la pitoniza de este lado, mi vida. ¡Mujer! Mi vida, mi amor. Mira, dime por lo menos dos cosas buenas y dos cosas malas de trabajar con tu pareja. Mira, dos cosas buenas. Yo no diría que malas, yo diría que complicadas. Ajá. Cuando tú trabajas con un familiar, en este caso tu esposa, tienes que aprender a separar, tanto ella como yo, que en el momento que estamos en el set, no es mi esposa, ni yo soy su esposo, yo soy su productor. Y es mi talento. Sí. Entonces, ahí a veces uno puede confundirse. Sí. Si tú le pides al talento que haga algo, como tú quieres que se haga, de repente, pero mi amor. No, mi amor no. Entonces, yo creo que es una de las cositas complicadas. Otra, me dijiste dos. Sí. Yo pienso que, nada, que tú la quieres besar mucho delante de la gente, entonces eso también uno está con esa sala media. Eso no va en el guión, Joel. Joel, pero tú eres duro, tú eres duro con Lisa, a pesar de ser tu esposa como su productor, como su creativo, como su director. Yo no diría duro, yo soy una persona exigente, pero no, soy exigente en la calidad. Ok. Y si nosotros nos comprometemos, y eso lo hago con todos mis colaboradores, Lisa y yo decidimos hacer este proyecto, entonces yo le dije, ok, este proyecto lo vamos a hacer así, 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 lo discutimos. No es que yo sea duro cuando planteo lo que quiero hacer, sino que soy disciplinado y soy firme. Entonces, si ella tiene una tarea que tiene que hacer, si le corresponden cosas que tiene que gestionar para su programa, pues entonces tiene que hacerlo porque es parte de la dinámica, olvidándonos de que somos esposos, sino que estamos inmersos en un proyecto como que... Está bien. Y talento. Como debe de ser, desearte todo el éxito del mundo, la verdad, con este nuevo proyecto, pero tengo tu atención y tú supiste que yo voy a aprovechar el momento para preguntarle sobre el tema del momento. De Voice Dominicana, ¿cierto que tú también estás entre los involucrados a los cuales no se le ha cumplido con un contrato económico? Eso es correcto. Lamentablemente, no queríamos llegar hasta este punto porque un proyecto tan lindo, tan bonito, que la gente tanto disfrutó, que es una franquicia mundial, el cual para mí es un privilegio formar parte de un proyecto como este, pero business is business, o sea, los negocios son negocios. Y toda una cantidad de profesionales nos hemos visto afectados hasta este punto que lamentablemente hubo que hacerlo público para que se puedan honrar los compromisos, pero sí, eso es una realidad. Pero una pregunta, mi vida, ¿se han comunicado con ustedes ya después que salió todo esto a la luz pública? Conmigo de manera personal, posterior a que salieron las publicaciones, no. Con los demás, no los... A mí de manera personal, no. Es la primera vez que te veo en una situación como esta, Joel, que un proyecto tan grande, de tan envergadura, tan bonito, de que termine de una forma tan fea. No, es que mira, yo como talento tomé la decisión hace muchos años de cuando yo trabajo, a mí hay que pagarme. Sí. O antes. Todo el público y esos participantes que estaban ahí buscando su sueño. Pero yo tengo como política personal, yo el día que trabajo, a mí hay que pagarme. O antes. Esta vez se di... O antes, exacto. Esta vez se di y mira lo que pasó, pero nada, eso es un parte... Hay experiencia. Y actuarán legalmente, o sea, procederán de manera legal, tiene un abogado, entre el equipo completo. Sí, 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 ya hay un equipo de abogados que están empoderados del caso, porque yo pienso que esa es la manera correcta de resolver los conflictos. Sí, sí. Esto no es nada personal para nada, esto es simplemente negocios y ninguna amistad quedará acerada por esto, por lo menos de mi parte. Y nada, la justicia que se encargue de hacer justicia, como bien señal el nombre. Bueno, gracias Joel por recibir nuestra llamada, por aclarar todo eso. ¿Tú te ponen? ¿Tú estás gaguea? Oye, no, gaguea, gaguea y se pone rojo. Joel, aquí te mandan muchos mensajitos bonitos y dice una de las seguidoras de las redes sociales que Joel es el Brad Pee de la República Dominicana, pero fuerte. Eso no hay duda. Pero Dios mío. Bueno, gracias a todos los que están conectados. El logo Antonio Gando, Littana, Littana, Leroy Baez y todas las que están desde Estados Unidos también aquí nos sintonizan. Gracias por estar aquí en YouTube en vivo, así que ustedes pueden ir también directito para que no solo nos escuche, también que nos vea. Llegó la perris. Cuente perris. Yo viendo que tú estás frisada. No, ella está frisada también en su relación. Tienen ahí frisadita, amor. Ya me tienen seis años, quizás. Buenas tardes, muchachos. Qué bueno compartir con ustedes. Estamos por nuestra cuenta, ¿verdad? ¿Qué ni notas aquí? Hoy hay destacado que estamos monitoreando. Aquí tenemos régimen desde el principio. Ella está monitoreando. Pero ella dijo que iba a haber un teteo aquí hoy. Por eso yo llegué a esta hora. Es verdad que ella dijo que me dio a beber. Que iban a beber, que iban a comer. Bueno, pero es que ella tiene que ir a recoger todas esas cosas. Entonces, le ha tomado un poco el tiempo con dos cajas de presidente en la mano. Ah, sí. Pizza y todo eso. Y yo dije, bueno, vamos a chancearla, que llegue un poquito más tarde. Entonces, me llega como a enlazar una cosa con otra. ¿Qué pasó? Un ejemplo. Miren la pregunta que yo le hago a Joel López. Que si es fácil o que diga cosas bonitas y feas de trabajar con un familiar o tu esposa, un cercano. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso ahora que el alfa, por ejemplo, grabó un tema musical y hizo un video con sus hijos? ¿Te gusta esa idea o esa colaboración que hicieron ellos todos? Yo escuché lo que vi y me gustó porque no veo como una música agresiva. No es ese dembow que conocemos del alfa. Bueno, el tema de tú hacer tus hijos famosos es un arma de doble filo y lo conocemos muy bien porque no todos saben manejar. El tema está del colegio y todo eso. Pero la línea que él utilizó en esta canción es una línea diferente. Mucha gente dice, ah, cuando el artista tiene poco, no está en su momento, utiliza a su familia para sensibilizar al público, para que la gente llegue un poquito más y conecte con él. Pero yo siento que lo que él hizo, la canción, los colores se ven muy bonitos para tener niños. El género es muy agresivo. Sí. Y hay que tener cuidado. El tema de que el género urbano y esa música que estamos acostumbrados a escuchar de el alfa es muy agresivo. Entonces hay que tener cuidado de hasta dónde tú llevas a tus hijos, más cuando son tan pequeñitos como son los del alfa. Sí, pero Richard, ahorita cuando nos fuimos a comerciales, tiró una pollita diciendo que muchas veces eso lo utiliza un artista cuando está de baja, que utiliza un familiar, que utiliza a sus hijos, que utiliza a su esposa, que utiliza como la parte familiar para poder enganchar nuevamente. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees de eso? Yo, que estoy de acuerdo contigo, amor. Un ejemplo que estoy de acuerdo contigo porque... Que se agotaron los recursos. Un ejemplo de la noche a la mañana, sale con un video musical, sale con un tema. Creo que no es el primer video. Un ejemplo, los niños cantando en inglés, muy chulo, la unión, vamos a decir, familiar, del padre con los hijos. Pero no me gustó mucho que vi unos videos, un ejemplo en las redes sociales, donde los niños salen bailando, no en ese, no es como en la grabación, sino salen bailando en actividades que ellos tienen, donde hay gente con vasofón, donde la gente está bebiendo, donde la gente está gozando. Entonces, no me gustaría que mezcle, tú sabes, los niños con ese ambiente. Con ese ambiente, yo creo que no, y yo creo que el alfa está muy claro con sus hijos, lo que quiere y lo que no quiere presentarle. Y él lo ha hablado mil veces, incluso en la misma canción que está cantando, dice que él es primero padre, que él es primero familia, que para él es lo más importante tener esa relación con sus hijos, y que esto era un sueño de sus niños, grabar con él, eso se lo puedo comprar. Lo que yo me encuentro extraño es que en los últimos tiempos yo siento que el alfa no está en el nivel que estaba antes, eso se entiende, porque una figura como él no va a permanecer siempre en el top, hay otros que vienen, hay nuevos colores, hay muchísimas cosas. Y yo entiendo que esto quizás es un recurso, él aprovechó la oportunidad, grabó con sus hijos, a ver qué puede pasar con esta canción que se llama Hablo. Sí, Richard, pero no es la primera vez, hace cinco años. ¿Grabó con los niños o fue a la esposa que le dedicó una canción? No, en uno de sus videos aparece su hijo mayor, creo que es su hijo mayor. Sí, pero aparece, un ejemplo aparece. Y después se hizo otro video donde también se ven sus hijos, yo creo que la novedad es que ahora los niños están cantando que también lo hizo Secreto. Sí, Secreto lo hizo un par de años, pero fíjate que todo el mundo se identificó con la canción, quizás por el contenido de las letras en el momento que lo sacó Secreto, que era Real Guerrero. Claro, entonces fue un video bien hecho, para mí uno de los mejores videos que he podido ver de los urbanos y una de las mejores canciones de los urbanos. Sí, pero fíjate una cosa, un ejemplo, Secreto sale con ese video con sus hijos, creo que fue, pero solamente el video. Ya después de ahí tú no volviste a ver más a los hijos, ni en actividades, ni en lugares nocturnos, ni en la calle, ni en teteo con él. Un ejemplo, hizo ese video, está en YouTube y ya. Ahora hay que ver si el alfa va a seguir, un ejemplo, esa misma línea o va a involucrar más a los niños con su carrera. Esperemos que no, los niños tienen que ponerse a estudiar, dedicarse a eso, simple llanamiento. Esos niños no están para decidir si quieren ser o no famosos, para eso están los padres. Ayer. Y con tanta gente encima del alfa, yo creo que no sería lo ideal, ni sería lo beneficioso o lo saludable, más que nada, para que esos niños aguanten tanta presión en redes sociales. También ayer salía un video que en varios medios internacionales, donde se veían los hijos de él tocando el piano, o sea que ya él venía como creando todo este tipo de estrategia a la gente, con ese videito muy bonito. No, y en inglés, los niños cantando en inglés. Sí, los niños cantando en inglés. Entonces, ahora, ese video de ellos tocando el piano, él diciendo que tienen un mes ya en la práctica, y se ve que él tiene una cercanía con sus hijos y no lo expone tanto. A pesar de que él es una persona muy controversial en el tema de las redes sociales, él no expone, y mucho menos su pareja. Así que vamos a darle la oportunidad de que sea que él tenga un momento y decidió mostrar esa parte también familiar. Perris, ¿qué te parece a ti la canción? Bueno, eso mismo, que se agotaron los recursos, y que debió esperar que los niños tuvieran otro tono de voz, tú sabes, más fuerte, porque es como, a mí me molesta, tú sabes, escuchar como los niños en dembow. Yo siento que cada edad tiene su música o su tiempo, y escucharlo con esa vocecita de niño, en ese ritmo así, a mí me chocó, porque yo soy madre, y a mí no me gustaría que la hija a mí ahorita me diga, vamos a grabarme un dembow, porque lo del alfa lo hacen. Es la misma situación de, ¿cómo se llama la chiquita, la muchacha, la niña? La tukiti. Un ejemplo, es una niña, por más que tú te pones a escuchar que ella ha limpiado sus letras, pero a la hora de cantar se oye agresiva. Es una niña. No, mi amor, ¿tú no te acuerdas la vez que le dieron? Porque ella mencionó patilla. Sí, sí, pero lo que te digo, un ejemplo, ella cambió mucho las letras, pero como quiera, a la hora que tú escuchas la tukiti, con ese ritmo, con esa agresividad, aunque esté cantando cosa bonita, se escucha feo. A mí la tukiti, bueno, lo que yo escuchaba de ella no era una música tampoco, lo más bonito, ella tenía una música agresiva. Entonces, fíjate que cuando cambia, nadie le hace caso, nadie le hace el coro, la pobre lo ha intentado, no deja de intentarlo, entonces uno no sabe ni qué pensar ni qué decir. Eso es importante también, como en su momento, porque ella incluso colaboró hasta con el mismo Alfa. Sí, sí, Los Chaquichán, ¿cómo es que se llama Los Chaquichán? Sí, sí, sí. Sí, pero estoy de acuerdo con la Perris, un ejemplo, himno en otro ritmo. Claro, debió de grabar en otro género. Incluso hay una parte de la canción que los niños cantan y él cuando entra, habla de que sus hijos, un ejemplo, tienen, tú tirándome, mis hijos tienen como mejor educación, viven mejor, viven esto. Entonces, concha, le vamos a cambiar el ritmo para que las cosas sean más bonitas. Y las letras, sobre todo. Porque a diferencia de Secreto, no fue meramente urbano lo que él hizo con sus hijos, fue una canción que tú la puedes poner donde sea, o sea, fue algo nice. Bueno, pero de esta forma, Pito, nos vamos a una pausa, musical y comercial, y cuando retornemos tenemos muchísima más información aquí en La Fórmula. Y mira, hay una cosita, Perry, me gusta ese método del canal de YouTube en vivo, porque todo el mundo, mi amor, manda saludos y uno lo ve por la pantalla. Así que todo el mundo, mi amor, que esté en sintonía a través de SuperQ y el canal de YouTube. ¡Un abrazo! ¡Manda regalos! ¡¿Cómo regalos?! ¡En dólares! ¡En dólares! Gracias.